Y en Bogotá el tema de conversación sin duda es la campaña de la Alcaldía de Bogotá. Empezamos con la recta final y quisimos hablar con los candidatos, que nos cuenten para ellos qué está caliente, tibio y frío en la ciudad. Empezamos con Carlos Fernando Galán del Movimiento Bogotá para la Gente. Candidato, cuéntenos, para usted, ¿qué está caliente? Bueno, en Bogotá está caliente la campaña, sin duda. Salió la primera encuesta donde superó a Claudia López y estamos liderando. Y eso es el reflejo de un esfuerzo muy grande de muchos voluntarios, de que en Bogotá la gente quiere independencia, quiere una campaña positiva, constructiva, que tenga la capacidad de reconocer cosas positivas en los demás. Eso está calando, está llegando a que crezcamos, pero sin lugar a dudas todavía falta mucho, falta un mes, no nos podemos confiar, pero está caliente la campaña porque venimos creciendo y vamos a hacer un esfuerzo mayor para seguir creciendo en las próximas semanas. Pero sigamos. Candidato, ¿para usted qué está tibio? Está tibio. La campaña también. ¿Por qué lo digo? Porque sigue habiendo ataques personales. Yo he planteado que la campaña entre todos debería ser de ideas, de propuestas, de las soluciones que planteamos en seguridad, en movilidad, en salud, en educación. Y no tanto enfocarse en ataques personales para tratar de descalificar las ideas del otro. Entonces, todavía sigue habiendo ese tipo de ataques. Ojalá lo superemos y que este último mes de campaña sea un mes de campaña de ideas y de propuestas y no de ataques. Ojalá ya no sea más de campaña, candidato. ¿Qué está frío para usted en Bogotá? Y en Bogotá está frío. La renovación de la flota del SITP. Esta semana se conoció que falló el proceso de licitación para la compra de 594 buses eléctricos. Grave. Necesitamos renovar esa flota y tenemos que hacerlo con buses que no contaminen. Entonces, espero que resuelva la administración actual ese problema rápido y nosotros haremos una apuesta para que el SITP y Transmilenio migren hacia un sistema de movilidad sostenible que no contaminen la ciudad. Y no quiero cerrar este capítulo sin referirme a un tema que está caliente, el metro. Porque ahora sí parece que no hay marcha atrás. Dos consorcios, Metro de Bogotá conformada por mexicanos y españoles y Transmimetro integrada por dos empresas chinas, están en la puja definitiva para saber quiénes van a construir y administrar por 20 años este importante proyecto que hemos soñado por tanto tiempo en la ciudad. Vamos a estar muy atentos a cómo avanza todo este proyecto que esté blindado de corrupción, por supuesto, y que finalmente llegue a buen puerto, como lo hemos esperado por tantas décadas. Si le gustó este video, suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campanita, déjenos sus comentarios y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos la próxima semana.